Este 15 de enero del año 2018 resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la república. Este grupo criminal el pasado 27 de junio de 2017 se robó un helicóptero del CICPC para atacar la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde dispararon contra más de 80 trabajadores de la prensa que se encontraban celebrando el Día Nacional del Periodista. Posteriormente lanzaron cuatro granadas al Tribunal Supremo de Justicia mientras los magistrados de la Sala Constitucional se encontraban sesionando y un preescolar donde estudiaban los hijos de los trabajadores de esta institución. Asimismo son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana situada en los altos mirandinos del Estado Miranda el pasado 18 de diciembre de 2017, donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela. Los integrantes de esta banda terrorista, que estaban fuertemente armados, pertrechados con armamentos de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos con un lamentable saldo de dos funcionarios de la PNB fallecidos y ocho gravemente heridos. Durante el enfrentamiento, siete integrantes de esta célula terrorista resultaron abatidos y otros seis criminales fueron capturados. El éxito de la operación desarrollada por el equipo de las Fuerzas Especiales se logró luego de un arduo trabajo de investigación que dio con el paradero de estos asesinos que pretendían desarrollar otros actos terroristas en el país.